Una nueva forma de contribuir a la institucionalidad, a una democracia más transparente, más vigorosa, que nada va a desalentar los debates, por el contrario, de lo que se trata es de alentar los debates, pero que cada uno de nosotros lo hagamos de manera ordenada, de manera transparente, de manera que contemos con todas las herramientas necesarias para tener mejores leyes y mejor calidad institucional. Eso es lo que estamos haciendo a partir de hoy, y para mí es un honor poder hacer esta presentación con ustedes y con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, un hombre que he conocido, diría, dos días antes de la firma del convenio, pero que su equipo ha dejado todo para que esto sea algo maravilloso y que hoy podamos disfrutarlo. Tiene la palabra entonces el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Nos habla el arquitecto Gustavo Aspiasu. Muy buenos días, señoras, señores. Quiero en principio también agradecer al vicepresidente primero de esta legislatura, el diputado Diego Santilli, por haber confiado en nuestra universidad y básicamente por poner en funcionamiento un programa que de alguna manera resume el rol que nosotros pretendemos para las universidades públicas argentinas para este siglo XXI, que las universidades además de tener calidad en su docencia, calidad en su investigación, tienen la obligación de acompañar al Estado Nacional, a los estados provinciales y a los estados municipales a tener un mejor funcionamiento, una mejor relación con cada uno de los ciudadanos del país. Y ahora les quiero pedir que voten algo que es caro a mis sentimientos. Vamos a poner en consideración una segunda votación y ya después pasamos a charlar un rato. En consideración del proyecto de ley sobre la incorporación de la educación vial obligatoria en el nivel primario de todas las escuelas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del próximo año. Bueno, es algo que es mi pasión, así que... Ahora sí, está activado el lector biométrico, les pido que introduzcan sus huellas, identifíquense. Bien, ya está mucho más rápido, ya estamos 38. Vamos a pasar a votar, habilitamos la votación. Se vota, se vota. Resultado. 25 votos a favor, 9 negativos, 6 abstenciones. Queda aprobado también el proyecto de ley. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar. Los esperamos a tomar una copa. Muchas gracias por estar, me parece que estamos haciendo un cambio muy significativo para la legislatura y para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.